Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer la tercera parte del Resident Evil Auto Break El tercer mapa, la colmena Voy a coger el de personaje a Marco Y voy a cogerlo normal Bueno Ya lo he visto como 50 veces La mapa Eh, la cinemática Oh, me disculpo si te sorprendí Por favor, no se aceleró Soy un doctor en este hospital Debo decir que este hospital no es un lugar ideal para tomar la salvación No es tan seguro como puede ser o son Habéis venido mal momento Bueno, no se Vale Pues ahora pasillo tercera planta La planta lo voy a coger Voy a coger la pistola Y entrar en esta habitación Habitación 302 Bueno, aquí papel Bueno, me voy a poner un garajo Cojo la arma, la otra arma Y aquí Eh, ehm Si, 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 ahí, ahí, allá No, no Cuidado 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 Pasillo tercera planta Bueno Y George a saber donde está Bueno Bueno Enfermería Enfermería Bueno Y aquí va a haber una cinemática Y vamos a ver Buena cinemática Vale Aquí necesito encontrar La tarjeta ¿Pero qué? Si, ya Al mismo tiempo Todos entran, ¿no? Vale Estoy en la tercera planta Y ahora Me voy en pasillo Primero Pues mira No es ese sitio Bueno, sí Si, es ese sitio Porque necesito Necesito poner El código ¿Cómo te sientes? Aquí habrá Dos códigos Que es uno Para ir al sótano Y otro Para ir Al A otro sitio Bueno Bueno, aquí es Tres Mier Si, no me jodas Que a mi Coño Es imposible Matarla Matarlo La verdad Es imposible Matarlo Yo Lo probé En su época La verdad Yo como loco Gastando todas las balas Y no El tío no murió No, no moría Bueno, creo que sí moría Pero después Se revivía Coño, pero cuando Es No No Nunca ¿De dónde está el puto George? Sí Chígame a mí, ¿no? Bueno Sala de control A St. Jordan Aquí necesito poner Dos códigos Que el más Importante Es ir Al sótano El puto Monstruo Eh No ¿Qué? Tres Eh, no Espera Es uno No No me jodas Tío Ese sí Pues necesito Encontrar un código A ver Nivel uno Vale Nivel dos Está en segunda planta Nivel uno Hace falta un código Es cuatro dígitos De nivel Vale Pero si está en En la Joder Que pesado Con ese Mood Con ese Bicho Tío Pero Que pesado No me jodas Tío ¿Qué? What the fuck ¿Qué pesado Con ese Monstruo Tío Que se joda Este tío Coño Mira Me cago en todo Me cago en tu puta madre Joder Coño Que puto monstruo es este tío Pero Es invencible Todo Y en vez Y encima Está invencible Joder Ya está Muy bien Coño Lo tengo que gastar Tío Tío Tengo Tengo Una puta Manía Tío Cojón En esta planta En contra Tío Y no Me jodas Y el Zombi Que sí Que sí A la próxima Voy a poner en fácil O en ultra fácil Aún mejor Coño Es que es el puto monstruo este Bueno Segunda planta Ya está muy bien Coño Mierda Estaba mirando Otro Un bien ¡Tiene una buena En fin! ¡Muede! 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 ¡No me jodas! ¡Muede! 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 ¡Esto es muy difícil! ¡No! ¡No! Mira aquí, lo bueno de este mapa es que... es una puta basura porque... joder, cada mapa... cada personaje que tu eliges... los códigos son diferentes encima... estaba buscando en Youtube el código de ese mapa... 3555 ¡Esto es más cerca! ¡Oh! ¡Esto es más cerca! ¡No! ¡Hasta ya! ¡Qué mundo es este! ¡Y encima es invencible! ¡El culo! Y encima es invencible. ¡El culo! ¡Y encima es invencible! ¡Y encima es invencible! Es un culo humano. Código Si es el código Si es el código Si es el código Si es el código Y aquí pone todos los códigos Pero cual es el código Realmente No se tío Y ya está Otra vez con el pesado A ver cuando voy a terminar Estamos acá Lo enchufo Muy importante hacer esto Eso lo entiendo Que coño Es un puto pesado el tío este Señorito este Coño La única forma para que Ya no te ataca Es Es Poner sangre en el suelo Una bolsa de sangre Lo tiras Y ese lo chuclara Bueno no se mucho de este monstruo No se como se fue creado No se Quien es realmente ese monstruo Vale muy bien Fantástico Fantástico 11 minutos Siempre he dicho Esta mapa es muy complicado Lo entendido Lo entendieron Ya está Otra vez con el puto monstruo este Muy importante Muy importante Muy importante Tío este que asco joder Es más asco el monstruo que Es Es 3555 Pero no Porque al juego le gusta cambiar los códigos A cada Cada nivel tío A cada personaje O cada dificultad tío Ya está Esto es normal Y ya el código ha cambiado Completamente El único sitio Que puedo ir Es Arriba Solamente En plan No puedo Ni tampoco ir Ni tampoco ir Ni tampoco ir En el sótano No puedo Puto monstruo tío Vamos 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 Rápido Rápido Vamos Rápido Vamos Necesito volver al ascensor Y ir Otra vez a ponerlo El código Uno de estos códigos Es válido Si no Son uno de ellos Tío Lo mato No me jodas Vale Muy bien Es No Tío Era la Primera planta No Está bien Si está bien Bueno es uno de estos códigos Fijo Pues claro Porque al juego le gusta cambiar los códigos cada número de cada personaje Cuatro cero cuatro uno Cuatro cero cuatro uno Vale Vale muy bien Uno Uno Seis cero Uno Uno Seis Cero Tampoco es este Siete Dos Dos Uno Siete Siete Dos Tío ¿Cuál era el código? Siete Dos Dos Uno Uno Siete Dos 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 Uno Tampoco es este Uno Dos Uno Cero Uno Dos Uno Cero Dos Cero 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 Cinco Cuatro Cuatro Tampoco os 갈uno Dos Uno Dos 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 Tantan Primero voy a coger la llave Y después Merea, no sé Lo bueno es que en esta habitación no puedo entrar, en esta sala No puedo entrar en esta sala, el monstruo Me cago en todo Me cago ya en todo No me jodas Si eso no es la mala suerte No sé qué coño es En serio, si no es la mala suerte No sé, juego muy mal ahora Tío, pero donde puede estar la maldita, el maldito código Ahora mismo no tengo ni puta idea la verdad Ni puta idea Yo sé que está arriba Creo que solo era la parada Muy bien Muy bien, gracias Gracias Que no se... No gastas balas, coño ¿Qué mierda de juego, tío? No, no, no recordé que era tan difícil No, no recordé No, no recordé En plancha que era fácil Podría pasar Hey, ¿estás bien? Sí Tres Y después niece Me data Tres Disgüri Al spray Increíble De ordered Esto entró Esto es preciso Esto, Esto 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 Mira, ya me cago en tu puta madre también Me cago en En todo Coño, encima no Dos o Dos Segunda planta, tío Donde coño puede estar el código, tío Y sigue atacándome, ¿no? Forra, tío Joder Saba de enfermera Mira, no tengo ni puta idea Donde está el puto código No sé, no, no Que no aparece, en plan Es un código que lo busca solo en Google El plan solo lo puedes encontrar en Google Y ahora me sueltas, ¿no? Cazpullo Buscando el código Vamos Muy interesante Porque los creadores Siempre le gustan Cambiar de sitio O cambiar En los personajes, tío Pero, ¿por qué hacéis esto, tío? Que ya es sufrimiento Buscar el código Ahora imagina Que cada personaje Es un código distinto ¿Cómo te quedaría, tío? Yo me quedaría Imagina ahora que todos los códigos son diferentes Que si tú Eliges un personaje Es diferente Y ya no Coño Abre la puerta Y ahora imagina Que cada personaje Ahora es cada dificultad Joder, pero ellos Han inventado 50 códigos O para este mapa Para esta misión O qué Yo paso de De ella No tengo ni puta Ya, la verdad No tengo Lo voy a cortar Y lo voy a meter Después Lo voy a cortar Y voy a A editar Y después Y ahora tengo Con el pesado este Joder Que pesado es este Joder Pues la única forma Para poder Es editar Y yo buscaré En YouTube Con calma El código Muy bien Un zombie Fantástico Ese zombie Que A saber Que estaba Haciendo De atento Voy a editar Y después Voy a editar Y después Metere Si en Un minuto y medio Por ahí No encuentro El código Lo corto Y después No Busco en YouTube Busco en YouTube Con calma Porque Y ya está Y ya está Y el puto En un minuto y medio Vale Si no encuentro Si no encuentro el código Me mato Me mato Desde cero Desde cero Voy a editar Y lo voy a meter Después Lo voy a editar Lo voy a cortar Y lo voy a buscar En YouTube El código ¿Dónde está? ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? Pues no Imposible Ya te digo Imposible Aska después Vale Aska después Le voy a encontrar El código En YouTube 4105 4105 Lo voy a probar Este Y si no funciona Desde YouTube Lo voy a ver Vale 23 minutos Y no estoy Ni la mitad De la misión Vale Muy bien Fantástico Que bien Tío Vale Y llevo el zombie Adentro También De paso A eso me ha gustado Tío En plan Pongo el zombie Adentro De la 4106 Lo malo de este juego Es que Es esto Es eso Lo malo Es que buscas código A lo loco Muy bien Pues Cindy ha muerto Uno menos Por preocuparme Voto Uno Pues no Aska después Bueno He volvido Y ya he puesto El código Vamos allá Ahora si puedo ir Ferdama Cindy por cierto Está muerto Cindy Y ahora si Podemos ir A Segundo B Bueno Me he costado Me he costado Un poco En buscar Tenía que ver 3-4 Videos Los 3 videos Que he visto Eran del mismo Código 3-5-5-5 Y no era Este Y busqué Y era 5-3-1-5 El código Si alguien Quiere notarlo A ver George Está así Un crack George Toma Te doy La arma Un crack George Eh No sé Nada Y ahora Necesito Atraer A este Monctuo A este Bicho De gusano Que la primera vez Que vi Me traumé un poco Porque Joder Un monstruo Así De De gusanos Tío No se ve todos los días En un videojuego George No No George No Alta Ya está 23-24 minutos Ahora Creo que es el capítulo más largo que he hecho de este juego Ahora voy a bajar Para bajar la temperatura Y ya puedo coger la tarjeta Estaba muy caliente Ehm El juego está bien Entonces El juego está Magnífico Hay algunos Bujos de textura Pero creo que es Por el emulador Porque estoy utilizando Un emulador Con un mando Por fin un mando Y no un Y no un Y no con el teclado Que era una mierda La verdad Una puta basura En planera Injugable Por favor No gastas balas O si Puedes gastar balas No estoy seguro Yo me impongo un carajo Dos por si acaso Y el tuyo Te doy ahora Vale Ahora si En principio Ehm No Es verdad Ahora Cindy Se ha convertido en un monstruo Que ahora Nos persiguirá Pero Ya estamos en el final del juego Por eso No podemos No tendremos Que preocupar Ehm Bueno Aquí voy a Combinado Voy a coger Esta planta Y lo voy a Meter esta llave Tres minutos Por menos Tres minutos De grabación De segunda parte Segundo Toma Tenías que buscar Tenía que buscar El código En cuatro En cuatro videos He visto Tres videos Que eran con el mismo código Y cargando Y ahora si Vamos a pelear Con el boss Final Que es un gusano Un Que ahora mismo Ya no recuerdo Como se llama Un Sandihuela Bueno Puede ser que es un sandihuela Falta Falta Ocho balas Yo Estoy esperando La verdad es que es un monstruo Y Un potente Un monstruo que te pone a matar Con facilidad Jóganlo ahora Ya está otra vez Tío Necesito estar en 20 metros Joder Para que no me ataca Joder Muy bien Es una mierda El juego Joder No me jodas Tío ¿Cómo? Necesito disparar El que está Aquí Vale A mí me ataca Tengo . ¿Vale? 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 locations ¿Vale? Más Es que son muy lentos en recargar, muy lentos, tardan como 3 horas en recargar. Bueno, ¿dónde está George? Bueno, ahora ya acabamos con el mapa. Por fin. Lo centro con el colte que he hecho, pero no he encontrado el código. Estoy muy cansado. Sí, sí, no puedes mal. Yo tampoco no puedo mal. De los gilipollas que existen en el mundo. Vamos allá. Infierno en el siguiente capítulo. Eso ha sido todo, suscríbete, puntuales, comentar y comentar y adiós.